Buenos días a todos, bienvenidos al nuevo segmento de la Escuela de Gestión, aquí en Radio Cámara. Estábamos distraídos y nos acaban de avisar que estamos al aire. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, Néstor Kreimen. Néstor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la conversatoria. Primera vez en este entorno. En este espacio virtual, ahí nos están sacando una foto para las redes sociales. Néstor, estuviste viajando con nosotros a lo que llamamos encuentros o jornadas pymes en el interior del país. Recuerda que el año pasado fuimos a Salta. Este año estuviste hace poquito en la ciudad de Rosario. Estas jornadas que organizamos recién nos precedían aquí en el programa el doctor Vicente Donato, que es nuestro especialista al observatorio de la construcción, focalizado en pymes. Y con vos hacemos, digamos, la parte no de investigación o no teórica y vamos a los bifes directamente y a la práctica a hablar con empresarios. Lo hemos hecho también con Vicente en varias oportunidades. ¿Qué notas vos que está sucediendo hoy en la mente, en el corazón, te diría, del empresariado pymes? Bueno, paradójicamente estamos viviendo una situación de crisis nuevamente de las cíclicas que supimos construir y que este modelo de país que nos pertenece y por lo tanto es nuestra responsabilidad, nuevamente está en su curva de generación de nuevas situaciones difíciles. Y paradójicamente decía, los empresarios pymes están mostrando su mejor fibra porque no se entregan. Bueno, me sorprendí en Rosario con una actitud, digo Rosario como de este año, más allá que el año pasado era otro país y así nos va sucediendo cotidianamente. La gente de Rosario mostró una voluntad de ponerle el pecho a las balas de lo que se venga y cómo venga, mostrando, insisto, esa veta de pyme aguerrida y que puede surfear las olas más allá que puedan ser para algunos muy altas. Entonces, concretamente siendo tu pregunta, noté ánimo de buscar nuevos horizontes, no los vi reacios al cambio. Jugamos un rato haciendo un poquito de tarea interactiva en la charla, poniendo los defectos que ellos decían o que ellos veían, mejor dicho, que podía haber para que puedan estar mejor. Y se repetían que la crisis, que la macro, que la inflación, que la falta de previsibilidad, que la falta de seguridad jurídica y la tarea divertida fue que nadie habló de sí. Todo el mundo ponía afuera esa cuestión. Entonces, como parte de la interacción de la charla, empezamos a trabajar qué aspectos de cada uno estaban dificultando el cambio de cabeza que requiere la crisis. Y fue bastante duro, porque yo veía las caras, cuando iban tomando conciencia que a muchos les sucedía lo que allá por la Segunda Guerra Mundial un general japonés de apellido irreproducible, dijo, señores, hemos descubierto al enemigo, somos nosotros. Como una especie de autocrítica salvaje de que muchas de las circunstancias que están atravesando las pymes de esta industria se debe a los modelos mentales de gestión y a las problemáticas de esas empresas que se vienen llevando por generaciones, y así son las cosas en esta empresa. Y cuando uno pincha un poquitito esos globos de conceptos que manejan el status quo de la compañía, te das cuenta que hay gente con muchas ganas de hacer cambios. Y eso a mí me generó un aire fresco que es destacable. Importante todo lo que estás diciendo, ¿no? Porque en momentos de crisis lo natural quizás sean dos caminos, o la fortaleza y avanzar, o el temor y quedarse quieto, la depresión y el estar inmovilizado, ¿no? Qué bueno que en el grupo que vos pudiste participar la actitud que estás viendo es una actitud de enfrentar la situación e ir para adelante. En este ir para adelante, vos como especialista, como consultor, con toda tu experiencia, ¿qué dos, tres temas, herramientas debiera tener en sus manos el empresario de la construcción para avanzar hacia donde tiene que ir? Paradójicamente, tener más herramientas financieras de gestión, me parece que le está faltando una especie de tablero de comando básico, no hacerlo muy sofisticado, esos balance scorecard, ni mucho menos, sino cuatro o cinco variables que le permitan huir del síndrome de la rana hervida. Porque ya sabemos todos qué anécdota implica eso, los procesos en nuestra industria per se son lentos porque hacemos cosas que se tarda en fabricar. Y eso deja mucho espacio a que se vayan filtrando situaciones que cuando se te vuelven inevitables ya es tarde. Me parece que un sencillo herramiental, como una especie de termómetros muy sensibles a cambios sutiles, pueden darle al empresario que tiene un instinto de conservación, que eso es fantástico, sobre todo creo que es lo que lo salva a pesar de varias ranas hervidas en su haber. Porque en la crisis todos somos creativos. Y esa creatividad, que como dijo Einstein, que me encanta esa frase y la comenté el otro día, cuando la inteligencia sale a pasear y divertirse, le gusta que la llamen creatividad. Y la creatividad del empresario pyme, vos rascás un poquito en la superficie y sale con una potencia que es muy confirmatorio, justamente del potencial que tienen las pymes en nuestro país. ¿Por qué? Porque somos expertos administrando poco y le sacamos jugo a las piedras. Y te dan una oportunidad y antes que termines de explicarla, ya hay alguien que rápidamente fue y la tomó. Y ese instinto, esa capacidad de viraje en la mitad de un status quo, hace que el empresario pyme argentino se destaque. Entonces, siendo a tu pregunta, para mí uno de los televisores que debería tener al costado de su escritorio, el empresario pyme, son variables financieras. El segundo tema es la inquietud a estar permanentemente revisando, y el otro día en Rosario fue la confirmación también, qué macanas, uso una palabra un poquito más tóxica, pero divertida, qué macanas están haciendo, que todos sabemos que la estamos haciendo, pero que nos da fiaca modificar y empezar a dejar en evidencia las ineficiencias que avalamos cotidianamente en personas, justamente tóxicas quizás, en procesos, en lo que se llama procrastinación, que es el diferir las cosas todo el tiempo, que es muy divertido arrastrar con el mouse en la agenda lo que ayer no hice, que pasó por hoy y ya sabemos que va en tránsito a mañana, y empezar a dejar en evidencia y que comience a molestar el financiar tonteras, por no decir otra palabra. Entonces, si uno toma conciencia qué tonteras se está financiando en esta compañía y qué recursos se está consumiendo financiar esa tontera, el empresario se le vuelve insoportable porque se le hace evidente. Y quizás la tarea de alguien que puede ser de afuera de la compañía, que esto es tarea para gente que esté cercana como consultores, que todo el tiempo le muestren la parte que él no quiere ver. Y sobre esa base, no plantearse exigencias de objetivos. Vamos a refundar la compañía. Suena bárbaro, pero es imposible. Es inviable. Es inviable. Entonces, el concepto de pequeños logros, pequeños logritos, así lo llamamos el otro día, que no vayan cambiando de columna de la estupidez a la inteligencia y que al empresario Pymes le vayan dando autoestima, confirmación, que lo vayan valentonando a ir por más y que como líder pueda transmitirlo al resto de la gente. Entonces, con esas pequeñas cosas yo te puedo asegurar que el ecosistema de Pymes de la construcción tiene que evolucionar. Y por último, como para dejarlo, inclusive otra sección, otro bloque, que es por qué nuestro negocio solamente tiene como unidad de negocio, valga la redundancia, lo que hacemos hoy. ¿Por qué no nos damos el permiso de asomar la cabeza y empezar a ver qué otras cosas podemos incorporar? Y tiré solamente un tip. ¿Qué nos pasa con la posibilidad que las energías sustentables le pueden dar a una compañía que tiene que ver con el hacer cosas perdurables que consumen recursos de este tipo? Y yo veía las caras como que me atravesaban con la mirada, como que se ponían a pensar que, uy, de tan obvio no lo había alcanzado. No, claro, sí, sí. A ver, tan obvio, lo hablamos en el otro día con un grupo de colegas. El mantenimiento es una parte sustancial de la industria. 50%, 45% de la inversión en construcción está en el renglón del mantenimiento. El resto se divide entre obra pública nueva y obra privada nueva. Sin embargo, no son tantas las empresas constructoras que se comienzan a especializar también en mantenimiento. Hay todo un desafío de adecuación energética, todo un desafío de fachada. Muchas ciudades de relativa importancia tienen leyes, ordenanzas vinculadas al cuidar las fachadas por los derrumbes, por lo que fuera. Uno viaja por otros países y ves que las ciudades históricas están siempre impecables. O en los últimos 20 años han pasado de ciudades sucias como Nueva York a ciudades que tienen una inversión en mantenimiento enorme. Bueno, que también las pymes, eso está hecho por pymes en muchos lugares, ¿no? Entonces, que las pymes puedan descubrir esos nuevos nichos de mercado, como dicen los libros, no para sobrevivir, sino para crecer. No solamente se trata de sobrevivir, ¿no?, sino de crecer y desarrollarse. Como la típica historia de la corporación Abon en Estados Unidos, que es la de cosmética, una de las principales, que arrancó, Abon es una congregación religiosa en los Estados Unidos, y vendían Biblias puerta a puerta a principios del siglo pasado, y se daban cuenta que estaba cayendo la demanda de Biblias, y a uno se le ocurrió regalar un lápiz de labio con cada Biblia que vendían. Notaron que la demanda comenzó a crecer, hasta que alguien dijo, un momento, no es la Biblia, de tan obvio que suena casi tonto, es la historia de cómo un negocio nace por una colateralidad que no estaba cuando uno está todo el tiempo pensando en el foco de cómo hizo mi abuelo, cómo hizo mi padre y cómo sigo yo. Cuando toqué la problemática de la empresa y de los decretos familiares que definen cuál es el negocio de esta compañía, confieso que en un momento hasta me pareció que me había pasado el rosca porque veía algunas caras que se ponían con un nivel de angustia que transmitían porque tomaban conciencia de ese chaleco de fuerza que tenían los mandatos familiares de qué permisos puede darse una empresa PyME en un mundo tan cambiante, en donde estamos todos camino a ser tecno-analfabetos, de no poder modificar el modelo de negocios. Es una cosa tremenda, y el insight, ese darse cuenta, yo lo veía con caras de mudadas, que en el fondo me encantaba porque se pudo llegar al punto, y me parece que por esa beta, hoy la reformulación del modelo de negocio de las PyME, no solo por las disrupciones tecnológicas, sino por la toma de conciencia que no podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo, cambiar del espejo retrovisor al parabrisas, es un desafío. Y me parece que la Cámara, con todas estas movidas que está haciendo a nivel capacitación, se refuerza muchísimo más el rol como agente de cambio en el ecosistema de PyME vinculados. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, la verdad, súper interesante, bueno, y tenemos también previsto otros desafíos de ser PyME en el interior del país. Ayer hablábamos con varios empresarios de la Cámara, la importancia de seguir sosteniendo estas actividades, y seguir difundiendo buenas prácticas o mejores prácticas en el ecosistema de la construcción. Así que, muchas gracias por ser parte de esta movida. Muchas gracias a todos ustedes por habernos visto y escuchado hoy. Recuerden suscribirse al canal de la radio y al canal de la escuela para estar atentos a todas las novedades que vamos posteando. Muchas gracias y hasta la próxima.